¿Sabías que puedes bajar tu glucosa en minutos usando solo lo que ya tienes en casa? Cambiar a tu vida sin una sola pastilla. Baja tu glucosa al instante. Tres métodos naturales sin medicamentos ni insulina. La tercera forma para reducir el azúcar en la sangre rápidamente es la hidratación con agua o infusiones. El agua y algunas infusiones tienen un impacto positivo en los niveles de glucosa en sangre. A veces, subestimamos el poder de la hidratación. Déjame explicarte un poco más cómo funciona. Siempre he pensado que la única forma de controlar la glucosa era a través de la dieta o en casos más extremos, con medicamentos o insulina. ¿Cómo entra en juego el agua y las infusiones aquí? Es cierto que la dieta y el ejercicio son clave, pero la hidratación también juega un papel muy importante. Cuando hablamos de controlar la glucosa, mantener el cuerpo bien hidratado puede hacer una gran diferencia. El agua ayuda a diluir la glucosa en la sangre y facilita que los riñones la eliminen a través de la orina. Cuando estás bien hidratado, tu cuerpo puede manejar mejor los niveles de azúcar en sangre, especialmente después de comer. El agua es esencial porque, cuando te deshidratas, los niveles de glucosa en sangre pueden aumentar debido a que hay menos volumen de sangre para la misma cantidad de glucosa. Por eso, beber agua suficiente puede ayudar a estabilizar los niveles. Por ejemplo, después de una comida alta en carbohidratos, beber un vaso grande de agua puede ayudar a tu cuerpo a manejar el aumento de glucosa más eficientemente. Eso suena sencillo. Hay alguna cantidad específica de agua que debería estar bebiendo. La cantidad de agua que necesitas puede variar según tu peso, actividad física y otros factores. Pero una buena regla general es beber al menos 8 vasos de agua al día, o alrededor de 2 litros. Si notas que tu glucosa tiende a subir, especialmente después de las comidas, podrías intentar beber un vaso de agua antes y otro después de comer. Esto no solo ayuda a controlar la glucosa, sino que también mejora la digestión. ¿Y qué hay de las infusiones? He escuchado que algunas pueden ayudar a controlar la glucosa también. ¡Exacto! Algunas infusiones pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, el té verde es conocido por sus propiedades antioxidantes y también puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo puede usar la glucosa más eficientemente. Otra buena opción es la infusión de canela, que ha sido estudiada por su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre. La canela puede ayudar a reducir la velocidad con la que los alimentos se descomponen en glucosa, lo que puede prevenir picos de azúcar. Suena interesante, pero ¿cómo se preparan estas infusiones? ¿Y cómo sabes cuál elegir? Es bastante fácil. Por ejemplo, para una infusión de canela, puedes simplemente hervir un par de ramas de canela en agua durante unos 10 minutos. Déjala enfriar un poco y bebe la tibia. Puedes tomarla antes o después de las comidas. En cuanto al té verde, puedes prepararlo como lo harías normalmente, asegurándote de no dejarlo en el agua demasiado tiempo para evitar que se vuelva amargo. Puedes beberlo varias veces al día. En cuanto a cuál elegir, depende de tus preferencias y cómo reacciona tu cuerpo. Algunas personas prefieren la canela por su sabor y los beneficios específicos que ofrece, mientras que otras optan por el té verde por sus propiedades generales de salud. ¿Hay otras infusiones que también puedan ayudar? Sí. Otra gran opción es el té de jengibre, que puede ayudar a mejorar la digestión y la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez puede ayudar a controlar los niveles de glucosa. También está la infusión de hibisco, que es refrescante y ha sido relacionada con la mejora de los niveles de colesterol y glucosa. Beber más agua y añadir infusiones saludables puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y cómo tu cuerpo maneja la glucosa. Además, estas bebidas son una excelente alternativa a refrescos o jugos azucarados, que pueden aumentar tus niveles de glucosa rápidamente. La segunda forma para reducir el azúcar en la sangre rápidamente es a través del ejercicio físico. Reducir el azúcar en la sangre rápidamente a través del ejercicio físico es una estrategia efectiva y respaldada por la ciencia. Cuando se trata de mantener un nivel saludable de glucosa, el ejercicio juega un papel fundamental, especialmente para personas con diabetes o prediabetes. A continuación, te explico cómo funciona este proceso y por qué es tan importante. ¿Cómo afecta el ejercicio al azúcar en la sangre? Para entender cómo el ejercicio ayuda a reducir el azúcar en la sangre, es útil primero saber cómo tu cuerpo utiliza la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que proviene de los alimentos que consumes, es una fuente importante de energía para el cuerpo y es necesaria para que tus músculos, cerebro y otros órganos funcionen correctamente. Sin embargo, cuando hay un exceso de glucosa en la sangre y no se utiliza correctamente, puede causar problemas de salud. El ejercicio es una de las formas más efectivas de utilizar esta glucosa. Durante la actividad física, tus músculos necesitan energía para moverse y obtienen esa energía tomando glucosa de la sangre. Esto significa que cuando te ejercitas, tus niveles de azúcar en sangre disminuyen porque tus músculos están usando la glucosa que circula en tu sistema. Pruebas científicas que respaldan los beneficios del ejercicio Hay una amplia evidencia científica que respalda la efectividad del ejercicio físico en la reducción del azúcar en la sangre. Aquí algunos estudios clave. Estudio de diabetes tipo 2. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, demostró que un programa regular de ejercicio aeróbico y de resistencia combinados no solo ayudaba a reducir los niveles de azúcar en sangre, sino que también mejoraba la resistencia a la insulina. Los participantes en el estudio que realizaron estos ejercicios experimentaron una reducción significativa en sus niveles de hemoglobina, un marcador que mide el control del azúcar en la sangre a largo plazo. Investigación sobre el ejercicio post-prandial. Otro estudio publicado en Diabetes Care encontró que realizar ejercicio después de las comidas puede ser particularmente efectivo para reducir el azúcar en la sangre. En este estudio, los participantes que caminaron durante 10-15 minutos después de comer experimentaron una reducción más significativa en los niveles de azúcar en sangre en comparación con aquellos que caminaron 30 minutos en cualquier otro momento del día. Impacto del entrenamiento de resistencia. Un estudio publicado en Diabetes Research and Clinical Practice mostró que los adultos mayores con diabetes tipo 2 que participaron en un programa de entrenamiento de resistencia durante 16 semanas vieron mejoras significativas en su control del azúcar en sangre. Este estudio destacó la importancia de combinar diferentes tipos de ejercicios para maximizar los beneficios. Ejercicio y prevención de picos de azúcar. Una de las preocupaciones comunes para las personas con diabetes es la aparición de picos de azúcar en la sangre después de comer, especialmente si la comida es alta en carbohidratos. El ejercicio puede ser una herramienta poderosa para prevenir estos picos. Como mencioné antes, realizar una caminata ligera después de las comidas puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar, porque tus músculos están usando la glucosa que acabas de ingerir. Además, incorporar ejercicio regular en tu rutina diaria ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre más estables a lo largo del tiempo. Esto no solo reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo, sino que también puede mejorar tu energía, tu estado de ánimo y tu salud general. Consejos prácticos para empezar. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, no te preocupes. No necesitas empezar corriendo maratones. Comienza con caminatas. Caminar es una de las formas más fáciles y efectivas de ejercicio. Intenta caminar 10-15 minutos después de cada comida. Incorpora pequeños cambios, usa las escaleras en lugar del ascensor, bájate del autobús una parada antes o haz ejercicios ligeros mientras ves televisión. Prueba con pesas ligeras. Si te interesa el entrenamiento de resistencia, comienza con pesas ligeras o ejercicios de resistencia con tu propio cuerpo, como sentadillas o flexiones. Hazlo divertido. Elige actividades que disfrutes, como bailar o nadar, para que el ejercicio sea algo que esperes con ganas. La primera forma para reducir el azúcar en la sangre rápidamente es a través de la alimentación. Reducir el azúcar en la sangre rápidamente a través de la alimentación es una estrategia clave, especialmente cuando se presta atención a los carbohidratos simples y azúcares que consumes. Estos nutrientes que se encuentran en alimentos como el pan, la pasta, las masas y las bebidas azucaradas pueden hacer que los niveles de glucosa en la sangre aumenten rápidamente. Aquí te explico cómo puedes gestionar tu dieta de manera efectiva para reducir el azúcar en la sangre de forma rápida y segura. Controlando los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples como los que se encuentran en el azúcar añadido, los panes de harina blanca y las bebidas azucaradas, son rápidamente convertidos en glucosa en tu cuerpo. Esto significa que, poco después de consumir estos alimentos, tus niveles de azúcar en la sangre pueden dispararse. Para evitar estos picos, es esencial limitar la cantidad de carbohidratos simples que consumes en cada comida. Ejemplos de alimentos a controlar. Pan blanco y productos de harina refinada. Estos alimentos carecen de fibra y otros nutrientes que pueden ayudar a regular el azúcar en la sangre. Bebidas azucaradas y jugos de frutas. Las bebidas como los refrescos, jugos de frutas y achocolatados contienen grandes cantidades de azúcar añadido, que puede elevar rápidamente los niveles de glucosa. Postres y dulces. El azúcar añadido en postres, pasteles y golosinas es uno de los mayores culpables de los picos de azúcar en la sangre. Agregar fibra a las comidas. Una forma sencilla de contrarrestar el impacto de los carbohidratos simples es agregar fibra a tus comidas. La fibra es un tipo de carbohidrato que tu cuerpo no puede digerir, lo que significa que no eleva los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, la fibra ralentiza la digestión de los carbohidratos, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa. Alimentos ricos en fibra. Semillas de chía y linaza. Estos son excelentes fuentes de fibra que puedes agregar fácilmente a tus comidas. Por ejemplo, si consumes una fruta, puedes espolvorear un poco de chía o linaza molida encima. Esto no solo agrega fibra, sino que también te ayuda a sentirte más saciado y a reducir el índice glucémico de la comida. Vegetales de hoja verde. Incorporar espinacas, col rizada y otras verduras de hoja verde en tu dieta es otra forma de aumentar la ingesta de fibra. Estas verduras tienen un bajo índice glucémico y pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control. Frutas con alto contenido de fibra. Algunas frutas como las manzanas con cáscara y las peras son ricas en fibra. Al comerlas con moderación y combinarlas con proteínas o grasas saludables, puedes mantener los niveles de glucosa más estables. Ahora quiero saber sobre ti cuál de las tres forma para bajar el azúcar en la sangre rápidamente te gustó más. Escríbeme en los comentarios. Comparte el video con amigos y familiares. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes reducir tu glucosa en minutos con algo que puedes conseguirlo? Cambia tu glucosa sin una sola pastilla antes que sea muy tarde. Baja tu glucosa al instante 7. Nueces que los médicos no quieren que conozcas. ¿Crees que los frutos secos son solo un simple snack? Reconsidera tu idea. Para los diabéticos, son una herramienta oculta para mantener el azúcar en sangre bajo control. Es momento de revelar la verdad. Número 7. Almendras. Las almendras no son solo un simple snack. Son un verdadero superalimento, especialmente para quienes manejan la diabetes. ¿Por qué? Las almendras contienen una potente mezcla de grasas saludables, fibra y nutrientes esenciales, lo que las convierte en una opción ideal para mantener tu corazón en excelente estado. La salud cardiovascular es crucial para quienes viven con diabetes, y las almendras juegan un papel clave en este aspecto. Pero eso no es todo. La fibra que contienen actúa como un aliado de tu sistema digestivo, ayudándote a sentirte satisfecho por más tiempo y promoviendo una digestión saludable. Además, esta fibra tiene un efecto estabilizador en tus niveles de glucosa en sangre, evitando picos y caídas bruscas. Las grasas saludables en las almendras también son un gran apoyo para elevar el colesterol bueno, HDL, lo que da un impulso adicional a la salud de tu corazón. Si estás preocupado por cómo los alimentos afectan tus niveles de azúcar en sangre, aquí está el dato interesante. Las almendras tienen un índice glucémico bajo. Esto significa que no provocan un aumento drástico en los niveles de azúcar. De hecho, estudios han demostrado que consumir almendras como refrigerio puede ayudarte a mantener niveles estables de azúcar, gracias a su capacidad para regular la insulina y mejorar la sensibilidad a ella. Sin embargo, no te excedas. La moderación es la clave. Mantente en un puñado pequeño, alrededor de 23 almendras, para evitar consumir demasiadas calorías. Y si estás tentado por la mantequilla de almendra, recuerda que es más calórica y grasosa, por lo que un poco es suficiente. Mantén tus porciones controladas para satisfacer tus antojos, sin desviarte de tu plan alimenticio. Número 6, nueces. Las nueces no solo son un placer para el paladar, sino también un auténtico tesoro para la salud del corazón. Entre todos los frutos secos, las nueces se destacan especialmente por su elevado contenido de ácidos grasos omega-3, cruciales para la salud cardiovascular y la gestión de la diabetes. Los omega-3, en particular el ácido alfa-linolénico presente en las nueces, han demostrado ser efectivos en la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y en la mejora del perfil lipídico, reduciendo especialmente los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Para las personas con diabetes, el riesgo de enfermedad cardiovascular es significativamente mayor, por lo que incorporar nueces en la dieta puede ser una estrategia poderosa para mitigar este riesgo. Las nueces han sido objeto de numerosos estudios que subrayan su papel en la promoción de la salud cardíaca, lo que las convierte en un aliado ideal para quienes viven con diabetes. Sin embargo, es fundamental consumirlas con moderación y en porciones adecuadas para maximizar sus beneficios sin excederse en calorías. Para una ingesta óptima, se recomienda consumir entre 1 y 2 onzas de nueces al día, lo que equivale a aproximadamente 14 a 28 mitades de nuez. Estas pueden ser fácilmente incorporadas en las comidas diarias, como en ensaladas, avena o yogurt, añadiendo grasas saludables y una textura crujiente que enriquece tus platos. Para asegurarte de que estás consumiendo la cantidad adecuada de nueces para tu situación particular, es aconsejable consultar con un profesional de la salud o un dietista. Ellos pueden ofrecerte una orientación personalizada sobre cómo integrar mejor las nueces en tu dieta diaria, ayudándote a gestionar la diabetes de manera más efectiva y a proteger la salud de tu corazón. Número 5. Pistachos Los pistachos, esos pequeños tesoros de color verde brillante, no solo son deliciosos, sino también un superalimento lleno de beneficios, especialmente para quienes viven con diabetes. Con su sabor único y textura crujiente, los pistachos son una elección perfecta para quienes buscan un snack que no solo sacie, sino que también ayude a mantener el azúcar en sangre bajo control. Altos en proteínas, estos frutos secos no solo te mantienen lleno por más tiempo, sino que también te ayudan a gestionar mejor tu peso, un factor crucial en el manejo de la diabetes. Además, los pistachos son bajos en grasas saturadas, que suelen estar vinculadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, lo que los convierte en una opción saludable para el corazón. Para las personas con diabetes, los pistachos son especialmente beneficiosos. Estudios han demostrado que tienen un efecto positivo en los niveles de azúcar en sangre, haciéndolos ideales para quienes buscan mantener su glucosa bajo control. Con un índice glucémico de solo 15, los pistachos tienen un impacto mínimo en el azúcar en sangre, lo que los hace perfectos para el control glucémico. Además, la respuesta glucémica a los pistachos es significativamente más baja en comparación con snacks de alto índice glucémico, como el pan blanco. Incorporar pistachos en tu dieta diaria no solo puede ayudarte a mantener niveles saludables de azúcar en sangre, sino que también puede contribuir a un mejor control glucémico general. Así que, si estás buscando un snack que sea tan nutritivo como sabroso, los pistachos son la opción ideal. Tus papilas gustativas y tu salud te lo agradecerán. Número 4. Anacardos Los anacardos, esos pequeños bocados de alegría en forma de nuez, son mucho más que un simple placer para el paladar. Si tienes diabetes, prepárate para descubrir cómo estos deliciosos frutos secos pueden ser tus aliados en la batalla diaria contra el azúcar en sangre. Imagina esto. Cada bocado de anacardo está cargado de magnesio, un mineral clave que actúa como un superhéroe en tu cuerpo. Este mineral no solo ayuda a que tu cuerpo maneje mejor la insulina, sino que también juega un papel crucial en la absorción de glucosa por tus células. En otras palabras, el magnesio en los anacardos ayuda a mantener esos niveles de azúcar en sangre en equilibrio, evitando los temidos picos y caídas que pueden descontrolar tu día. Pero eso no es todo. Los anacardos también están llenos de grasas insaturadas, las que en realidad son amigas de tu corazón. Estas grasas saludables ayudan a reducir el colesterol malo, lo que los convierte en una excelente opción para mantener tu corazón en forma, especialmente cuando lidias con la diabetes. ¿Cómo se comportan los anacardos con el azúcar en sangre? Con un índice glucémico bajo, estos frutos secos tienen un impacto mínimo en los niveles de azúcar, lo que los hace perfectos para quienes buscan un control glucémico eficiente. El magnesio en los anacardos contribuye a una mejor sensibilidad a la insulina y a una gestión más eficaz de la glucosa, reduciendo el riesgo de hipoglucemia y sus complicaciones. Para disfrutar al máximo de sus beneficios, elige anacardos sin sal para evitar el exceso de sodio, que puede afectar la presión arterial. Agrega estos frutos secos a ensaladas, yogur o mézclalos en tus mezclas de frutos secos caseras. Además, opta por anacardos crudos o tostados en seco, dejando las versiones saladas para ocasiones especiales. Así que, la próxima vez que busques un snack saludable, recuerda que los anacardos no solo son crujientes y deliciosos, sino también un potente aliado en el manejo de la diabetes. Haz que estos pequeños gigantes de la salud sean parte de tu dieta y dale a tu cuerpo el apoyo que necesita para mantener el azúcar en sangre bajo control. Número 3. Avellanas. Las avellanas no solo son deliciosas, sino que también están llenas de beneficios para la salud, especialmente si tienes diabetes. Estas pequeñas nueces tienen un sabor único y una textura crujiente que muchos disfrutan. Pero su verdadero poder está en los antioxidantes que contienen. Las avellanas son ricas en vitamina E y otros antioxidantes. Estos nutrientes son clave para combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que pueden empeorar las complicaciones relacionadas con la diabetes. Al reducir la inflamación y el daño celular, los antioxidantes en las avellanas pueden ayudar a prevenir problemas graves como enfermedades del corazón y otros problemas de salud crónicos. Además, las avellanas son excelentes para ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre estables. Comer avellanas regularmente puede mejorar el control glucémico, lo que significa que pueden ayudar a mantener tus niveles de azúcar en sangre en equilibrio. Esto puede ser especialmente útil para evitar caídas repentinas en el azúcar, conocidas como hipoglucemia. Te preguntas cómo incorporar avellanas en tu dieta. Aquí tienes algunas ideas sencillas. Prueba a espolvorear avellanas picadas sobre vegetales asados para añadir un toque crujiente y sabroso. También puedes mezclarlas en recetas saludables, como barras de granola caseras, muffins integrales o bolas energéticas. Estos son bocadillos nutritivos que ofrecen un buen equilibrio de grasas saludables y sabor. Así que la próxima vez que busques un snack saludable, piensa en las avellanas. No solo son un placer para el paladar, sino que también son un aliado poderoso para mantener tu salud bajo control. Hazlas parte de tu dieta y disfruta de sus beneficios. Número 2. Pecanas. Las pecanas son más que solo un delicioso bocado, con su sabor cremoso y su textura adictiva. Estas nueces no solo satisfacen tus papilas gustativas, sino que también traen consigo un montón de beneficios para quienes manejan la diabetes. Las pecanas están llenas de fibra y tienen un bajo contenido en carbohidratos, lo que las convierte en una opción perfecta para controlar el azúcar en sangre. La fibra en las pecanas ayuda a que te sientas lleno durante más tiempo, lo cual es genial para evitar antojos y manejar el peso, algo crucial para el control de la diabetes. Además, su bajo contenido de carbohidratos asegura que no habrá picos bruscos en tus niveles de glucosa, manteniéndolos más estables. Te preguntas cómo añadir pecanas a tu dieta de manera deliciosa y fácil. Aquí tienes algunos trucos. Espolvorea pecanas picadas sobre tu pollo o pescado antes de hornear para darles un toque crujiente y lleno de sabor. También puedes mezclarlas en recetas de repostería, como muffins integrales, pan o galletas. Usar pecanas molidas en lugar de harina de alto índice glucémico no solo añade un sabor exquisito, sino también un extra de nutrición. Así que si buscas una manera sabrosa y saludable de mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control, no subestimes el poder de las pecanas. Son un regalo para tu paladar y un verdadero aliado en tu dieta diabética. Prueba estas ideas y disfruta de todos los beneficios que las pacanas tienen para ofrecer. Número 1. Nueces de Brasil. Las nueces de Brasil son una opción deliciosa y sorprendente para quienes buscan mejorar su salud, especialmente si tienen diabetes. Estos frutos secos no solo tienen un sabor excelente, sino que también ofrecen grandes beneficios para controlar el azúcar en sangre y mantener el corazón sano. Vamos a descubrir por qué. Primero hablemos del selenio, el mineral clave en las nueces de Brasil. Este mineral no es solo un detalle menor, es esencial para tu salud. El selenio ayuda a reducir la inflamación, que es un problema común para las personas con diabetes. Menos inflamación significa menos riesgo de complicaciones. Además, el selenio juega un papel crucial en cómo tu cuerpo maneja el azúcar en sangre. Esto puede ayudarte a mantener tus niveles de glucosa más estables. Pero eso no es todo. Las nueces de Brasil también ayudan a cuidar tu corazón. El selenio en ellas contribuye a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Esto disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Algo muy importante para quienes tienen diabetes, ya que están en mayor riesgo de problemas del corazón. Incluir nueces de Brasil en tu dieta puede ser muy beneficioso, pero aquí está el truco. Como estas nueces son muy ricas en selenio, no necesitas comer muchas para obtener los beneficios. De hecho, comer entre una y tres nueces al día es suficiente. Comer demasiado podría llevar a una acumulación de selenio, lo que puede ser perjudicial. Para aprovechar al máximo las nueces de Brasil, asegúrate de llevar un registro de tu ingesta calórica diaria. Esto te ayudará a mantener una dieta equilibrada y a alcanzar tus objetivos de salud y manejo del peso. Además, al final del video, te ofrecemos una solución innovadora de 30 segundos para controlar la diabetes. Este enfoque revolucionario, respaldado por 20 años de investigación, puede cambiar la forma en que manejas tu diabetes. No te lo pierdas y quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo puedes beneficiarte de estos recursos valiosos. Recuerda, integrar nueces de Brasil en tu dieta es solo un paso hacia una vida más saludable. Cada pequeño cambio cuenta y puede ayudarte a llevar una vida más plena y equilibrada. Haz de las nueces de Brasil tu aliado en la gestión de la diabetes y disfruta de sus múltiples beneficios. Quiero saber sobre ti, ¿cuál de los frutos mencionados te gustan más? Escríbeme en los comentarios.